Por acoso sexual contra menor de 14 años, la Procuraduría General de la Nación confirmó en segunda instancia la destitución e inhabilidad por 14 años impuesta al profesor Fredis Manuel Cárdenas Mercado, docente de la institución educativa de Elicia San Carlos en el municipio del Copé y César. Por acoso sexual contra menor de 14 años, la Procuraduría General de la Nación confirmó en segunda instancia la destitución e inhabilidad por 14 años impuesta al profesor Fredis Manuel Cárdenas Mercado, docente de la institución educativa de Elicia San Carlos en Copé y César. El Ministerio Público corroboró las declaraciones de las menores de edad afectadas quienes refirieron que fueron víctimas en contra de su voluntad de tocamientos y de acoso por parte del profesor, tanto en el salón de clases del colegio como en la vivienda del docente. Reprochó el ente de control que el disciplinado amenazara a sus víctimas con reprobar la materia si informaban de los hechos a los miembros de la institución o a sus padres, afectando así los derechos a la dignidad e integridad física y moral de la menor. Por la realización objetiva de una conducta descrita en la ley como delito, la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento calificó de forma definitiva la falta como gravísima a título de dolo. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacyj.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.